Mis sentimientos, el tiempo perdí Es difícil mirar al pasado otra vez Hay pena en mí, y rabia también Una lluvia de sangre cae sin compasión Llorar, 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 falta a mí no me harás Falta tú me harás, no Llorar, 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 no lo debes intentar No debes intentar, no debes, no No sabía que eras un sociópata, más No sabía que eras un sociópata, más Viviste dos amores con dos chicos Hoy los dedos cruzas Oyendo sus mentiras, mucho de esto y mucho de esto Madre falleció, pero fue bastante extraño Al pasar el día ni una lágrima te vi correr Estoy malo, esto es mal Triste ya no estés, soy el último que ayuda Ahora no, no sabía que eras un sociópata, más No sabía que eras un sociópata, más Dicen que el amor no es lo que dice ser No te sorprendas si es que no es lo que crees Hay miedo en mí, estás loco aquí Me dijiste una vez que nada era yo, nada era yo Llorar, 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 falta a mí no me harás Falta tú me harás, no Llorar, 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 no lo debes intentar No debes intentar, no debes, no No sabía que eras un sociópata, más No sabía que eras un sociópata, más